¡Gracias por seguir la transmisión de este emocionante partido! Hoy tendremos el lujo de disfrutar de una noche inolvidable en el Santiago Bernabéu. Mi nombre es Fernando Palomo, al lado del matador Kimpys. Hoy tendremos acción en la fase de grupos de la UEFA Champions League. El Real Madrid hoy estará enfrentando al Stuttgart. No vamos a discutir, Fernando, que el equipo local son los favoritos para pasar esta etapa de eliminación. El trabajo ha sido serio, el técnico concentrado, ha tenido que mantener la calma y sujetar a sus jugadores. Pero cuidado, que en el fútbol nunca esté dicha la última palabra y las sorpresas se cuentan. ¡Me toca, Belica! ¡Ahí están! ¿Quién es que Mbappé le pegue? ¡No se robó Kylian Mbappé! ¡Por el delirio adrenchado para la audiencia que disfruta de esto en la pantalla de EA Sports! ¡No! ¡Vamos a ver otra vez, Belica! ¡No, por favor! ¡Mbappé se saca encima de todo lo que se le cruza, eh! Se le da la pelota para acá. Y cuando Mbappé ve el arco, no hay nadie que lo pare, eh! Esta vez se acabó a pegarle de media distancia y vaya golazo que hizo. ¡Mbappé! 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 böylece la Vinen הוא le prensa到ellos ¡Yes! lui! y con esto la pizarra 2 a 0 yani7 Eder Militao. Cuando las cosas vienen torcidas no hay nadie que las interese y esta roja no lo va a hacer. Cuidado que nos pueden sorprender, eh. La tortilla se puede dar vuelta en cualquier momento. Mete bien la pierna. Y ahí va, como el conejito, mira, sigue y sigue y no para. Ahí cuenta con apoyo. A darle la pelota, salvando bien a su equipo. Llueve el córter al centro del área. Y hasta acá llegamos con esta acción. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. ¡Ojo! ¿Qué puedo hacer? Ahí está con Kylen Mbappé. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. ¡Vámonos! 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 Ahí se lleva la vuelta tranquilo. ¡Vámonos! 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 ¡Chao Chao! ¡Vámonos! ¡Ahí se le fue! El defensor que logra cruzar bien. Un minuto más le están dando el partido. Alberni. Lucas Vázquez termina la primera parte en el estadio Santiago Bernabéu empieza el segundo tiempo en el Santiago Bernabéu la tiene y el Real Madrid ojo que trae compañía y el Real Madrid que tiene este tiro libre después de esa falta regalada al contrario avanza firme con el balón continúa bien avanzando la pelota sigue en zona de peligro la bandera en alto la acción que ya no vale ahora Lienzio Bení la tiene Bellingham Jun Bellingham mira que buen paso se metieron balón para Kylian Mbappé gol maravilloso esta goleada inolvidable señores la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada estos dos sí que se conocen funcionó a la perfección con los pases el arquero nada pudo hacer Diego Bosch ya se están abrazando buen corte justo a tiempo de que más 30 minutos le queda en el partido Mbappé volvieron con Mbappé volvieron con Mbappé Mbappé me toca Bellingham Mbappé la tiene y ahí se viene tira la chance que mamita de atacar a recuperado la bocha con la pelota Carvajal para Militao Lucas Vázquez Mbappé se han tirado atrás han trincherados esperando que el rival se acerque ahí está se queda para fusilar en el tiro gol cayó otro no más imparables de verdad y esto no lo remonta nadie la verdad que esta jugada tenía que terminar el gol por el juego que está desarrollando ofensivo este equipo no hay quien lo pague vaya vergüenza que los están haciendo pasar 5 a 0 y le digo algo se viene más Jules Bellica hermosa asistencia y peligro a 0 a más se alejó el peligro quedan 15 minutos en este partido podrá aprovechar esta recuperación se escapa la pelota está de enorme el arquero atención que se viene una sustitución se viene el tiro de esquina al área tremendo pelotazo que ha metido todavía no encuentra el espacio llega a quedarse el pase con la pelota Vinicius queda poco para que termine este partido el Real Madrid la verdad que están fire terminando y con una ventaja cómoda como se puede decir es un partido fantástico realmente yo no sé si lo querían hacer así pero me salió un partido de esos que decir este lo tengo que volver a ver porque de punta a punta fueron los mejores se luce que no termine el gol controla bien el disparo ahí tiene una buena oportunidad de contra y ahí la tiene de nuevo es buena esa pelota marca posición adelantada listo viviendo le están sumando dos minutos al partido prepara el cañonazo tampoco la pelota no sale cumpliendo la expectativa el Real Madrid se queda con la victoria final del partido la primera fecha de la fase de grupo de la UEFA Champions League ha sido ganada por el Real Madrid bueno señores empezar en la Champions League con una victoria es importante pero cuidado no nos relajemos que quedan muchos partidos por delante hoy Mbappé ha sido pesadilla para todos los rivales vaya partido que ha jugado y lo bien que lo está haciendo hoy marcó dos goles y el equipo ganó